Las camisas, faldas, pantalones y demás accesorios para lucir en los desfiles patrios ya se ofrecen en los tramos de ropa del mercado Roberto Huembes, con precios sin alteración, igual que los del año pasado, aseguraron los comerciantes. Mira la camisita la andamos en 250, la manga larga de la talla 10 a la talla 18 y a 280 la talla SML, tenemos infantil también porque buscan bastante para niños pequeños, está la corbata que te sale en 120, los guantes 80 Córdoba, está todo accesible, prácticamente está a los mismos precios del año pasado. ¿Las faldas y pantalones? Las faldas andan en 250, 280, los pantaloncitos andan en 350, 380, todos son sincatec, todos son buena tela y tenemos nacional y también tenemos de otro, eso va dependiendo del gusto del cliente. Las bandas de excelencia académica las ofrecen en 100 Córdobas las de satín y 200 la bordada. En la tienda de calzado Gretel ya están las ofertas y descuentos en los distintos estilos de zapatos que tienen a disposición. Que normalmente buscan más las niñas, que son los famosos PM, hay en todas las numeraciones como les decía desde el 28 hasta el 39. ¿PM es la marca? Sí, PM es la marca. ¿Por qué lo buscan más? Bueno, lo buscan bastante, si ustedes pueden ver, porque el zapato viene pegado y cocido y las suelas son de politiorieno, que es más flexible, es más suave, es bien acolchonadita y también tenemos mocasincitos así. Aquí el mocasín, nos está viniendo mocasín tradicional, este había dejado de venir y ahorita lo tenemos en charol y lo tenemos en cuero. Los precios están de acuerdo al estilo y numeración, asimismo la propietaria dijo que se aplicarán descuentos por la compra de más de un par. Las botas de palillona están en precios de 1.500 Córdobas, en único color negro y de todas las tallas. Amelia Calderón, TV Noticias.